Bienvenidos, amables oyentes, a su programa de diálogo bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que al Señor le bendiga. En el título general de las mujeres en el Ministerio de Jesús, puntualmente ahora vamos a conversar acerca de las mujeres y el Ministerio Sanador de Jesús. Ellas también estuvieron involucradas en esta actividad, y Lucas las menciona allí en el capítulo 7, de los versículos 11 en adelante, cuál fue la que ellas participaron. Fíjate que esta mujer encontramos que participó en forma, ¿cómo diríamos?, casual, porque fue el Señor Jesús el que se acercó a ella. Ella no fue protagonista. No fue ella la que fue a Jesús. Exactamente, porque fíjate, si nosotros leemos ahí, como tú dices. Quizás un detallito, aquí lo que se presenta a un Jesús condoliente, que ve la angustia, la desesperación, lo que está pasando de esta viuda. Sí, porque ella pudiera el día pasado. Claro, se acerca a ella. Yo creo que pasó muchas veces quizás por el lado de algún difunto, ¿no es cierto?, pero esta le conmovió el hecho de que esta mujer, o sea, sabía exactamente lo que le estaba pasando a esta pobre mujer, y allí se acercó Jesús a hablarle, como lo relata justamente Lucas 7, del 11 en adelante. Dice, Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Quizás, fíjate, si nosotros vemos esto, creo que no nos va a producir mucho asombro con esto. Pero, tendríamos que saber las circunstancias que habían en ese momento. Era cosa seria. Ella era viuda, tenía un solo hijo. Hoy día, a lo mejor, no sé, las cosas han cambiado un poco. Hoy día, la viuda queda con los bienes del esposo. Claro, pudiera ser que tuviera una pensión, algo, pero... La viuda quedaba desamparada realmente porque era el varón el que mantenía, digamos, la propiedad, los bienes. Totalmente. Entonces, quedaba realmente desamparada. Claro. Y además, Luca hace énfasis en algunos detalles, como por ejemplo, dice que este muchacho era el único hijo que tenía viuda, y era el único hijo, o sea, estaba diciendo que era la mujer, tenía ese hijo como el sustento, y ahora quedaba sin nada. Yo me imagino la desesperación de esa mujer. Y se juntan dos grupos, que me parece, uno quizás tendría que ponerse en la escena. Uno que va entrando y otro que va saliendo. El grupo que va entrando adelante va Jesús. Y en el otro que va saliendo va un muerto. Y se acercan los dos, digamos, protagonistas de esta escena. Y uno que es la vida, le da la vida al muerto, y ahora cambia la situación. Porque me imagino, y quizás es lógico pensarlo, que ya no fueron al sepulcro. Se volvieron a casa. Se volvieron. Pero ¿cómo se volvieron? Ella se podría haber vuelto, de hecho tendría que haberse vuelto llorando y viendo su situación, pero se volvió con su hijo vivo. Y me imagino el testimonio, porque acá se menciona el hecho de que la gente glorificaba, y esto lo hacemos siempre énfasis, no glorificaba a nadie más que a Dios, y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta aparecido aquí. Eso es lo que quizás en nosotros también debe pasar, que cuando nosotros hagamos obras grandiosas, como Dios puede hacerlas en nosotros, por nosotros o por medio de nosotros, ellos lleguen a glorificar a Dios. Ahora, fíjate, cuando se acerca al Señor Jesús, ahí en Lucas 7.13, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esto habría sido un pedido bastante ilógico, porque ella había perdido su único hijo, tenía una incertidumbre tremenda cerca del futuro, la transformaba en un cuadro, esto era realmente un cuadro de tristeza y desesperanza. Ahora, el Señor le dice, no llores, pero Él era el único que podía decirle, no llores, porque sabía lo que venía a continuación, no le estaba diciendo algo sin fundamento. Él transformó las lágrimas de amargura, de tristeza, de desesperanza, seguramente en lágrimas de gozo, de alegría. Seguramente esa madre ahora lloraba de gozo, de alegría, era algo totalmente diferente, le habían devuelto a su hijo. Y esa procesión que iba saliendo, a dejar a ese cuerpo, a un cementerio, creo ahora se volvieron todos alabando y glorificando a nuestro Dios. Y lo otro que Jesús rompe la regla, porque allí en números 19-11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Eso es lo que tenía que sucederle a Jesús. Entonces alguien podría decir, mira, quedaste inmundo, cuando el joven se separó, habló, caminó, o sea, vivió, se acabó la inmundicia. O sea, mira, cómo el Señor transforma las cosas negativas en positivas y nos hace aptos para no ser inmundos, sino para estar libres de este terrible mal, ¿no es cierto?, que nos aqueja a todos, que es la muerte. Ahora, allí también hay, de alguna manera, un relato de un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, estoy leyendo allí en Lucas 8-41, a los pies de Jesús se acerca y le ruega que entrase en su casa porque tenía una hija única, nuevamente este concepto de único, como de doce años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía, y comienza aquí a aparecer mujeres, en la vida de Jesús. Fíjate, una hija, luego la mujer del flujo de sangre, y nos encontramos que da salida, da salidas a los dos. A la hija, sana, y qué pasa con la mujer del flujo de sangre, también le elimina su problema de impureza que le había impedido por años a ella participar de los ritos, de las actividades de la iglesia, separada, inmunda, pero ahora Dios la hace pura, limpia, y qué lindo como Jesús actúa frente a estas situaciones que están produciéndose aquí, y que son, al parecer, muy comunes en la vida de Jesús, en la vida de esa época contemporánea de Jesús. El desprecio, la separación, y si tú agregas, el desprecio y la separación de la mujer, de las actividades, más encima enferma, de cómo tenía esta mujer el flujo de sangre, realmente no sé qué vida llevaba, pero ella tuvo la fe y la confianza de acercarse a Jesús, y Jesús solucionó su problema. Jesús estaba atento a las necesidades de las mujeres de la época. Esta situación me lleva a pensar que hoy día Jesús también está atento a la mujer, a sus necesidades, y lamentablemente, el mismo ser humano, con otra forma, ha ido llevando a la mujer para ser un objeto, y no lo que realmente es. Amables oyentes, he sido grato estar con ustedes en esta oportunidad, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿De qué manera podemos aprender a confiar en el poder de nuestro Dios, en la bondad de nuestro Dios que lo maneja, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias actuales? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.